Hola, hoy tenemos un nuevo video de revisión, se trata de una Barbie Fashionista y también de un Fashion Pack que es de las profesiones Se lo vamos a probar a la Fashionista, pero me parece que también le queda un poco al Ken, entonces vamos a probárselo Y vamos a ver que nos depara este video, así que acompáñame a verlo Bueno, la verdad es que ya no hay mucho que hablar de la caja de Barbie, pero quiero enseñarles estas nuevas cajas de profesión Que están llegando a México, ahora aquí nos indica un poquito de que va cada profesión, en este caso es como de una doctora Y la verdad es que se ve bastante bien este Fashion Pack con un pantalón morado Pero ahorita lo vamos a ver más a detalle, solamente no quería dejar de pasar la oportunidad de comentarles esta parte De que ya nos va indicando de que va, hay otra que es como una onda de pintora y luego hay otra que es como de gimnasta Entonces esas se las voy a mostrar después con otras fashionistas, por lo pronto vamos a abrirlo Y vamos a analizar la muñeca y después a probarle la ropa Ha llegado la hora de empezar la revisión de esta muñeca que es una Barbie Curvy número 105 de las fashionistas Y comenzamos como siempre por el cabello, el cabello es muy muy rizado Es totalmente afro, está súper esponjado de color negro Trae mucho cabello, de verdad trae muchísimo cabello Y bueno, viene amarrado solamente a un lado Trae las cejas de color café Los ojos también son cafés No trae nada de maquillaje ni nada por el estilo Y trae los labios de un rosa claro Trae como accesorio estos aros de color dorado que son muy grandes El vestido, la verdad es que el vestido no me gustó nada Está muy mal hecho, no sé si todas vienen así Pero esta de verdad no me gustó nada el vestido Es a rayas en color naranja y rosa claro Tiene descubierto digamos la parte del cuello De los hombros y a los costados de la cintura Llega a las rodillas Lo que no me gustó de verdad de este vestido Es la forma en la que está cosido tal vez por la tela Pero se ve demasiado mal Al menos este que yo compré Está como muy mal hecho No me gusta nada No trae velcro Se expande Tal vez la tela no ayuda mucho Y se ve como No sé, como de estos súper súper corrientes de tianguis No me gusta nada De hecho miren cómo está En esta manga Está como muy levantada No sé, no me gustó nada este vestido Tal vez la idea no era tan mala Pero con otra tela Porque esta tela no ayuda nada En serio, no ayuda nada Trae estos tenis que son como Converse De color blanco Que son altos Y bueno Ya saben que estas muñecas Mueven la cabeza Los hombros Y la parte de arriba de la pierna Como les digo Esta es una curvy Y ahora sí Vamos a probarle El fashion pack A ver si mejora un poco Bueno ya le puse este fashion pack De profesiones Que es como de una Doctora Tal vez cardióloga Por esta cosa que trae acá Como el diseño Ahorita les muestro más de cerca Y no sé Me parecía que Le quedaba bien Entonces por eso Decidí probárselo A esta muñeca Me parece que como que Tenía espíritu de doctora Es como Miranda de Grey's Anatomy Entonces no sé Bueno yo soy fan de Grey's Bueno vamos ya Vamos a ver lo que trae Trae este Estetoscopio De color rosa Trae esta blusa En color lila Con este estampado Con los gráficos Como del corazón Y unos corazoncitos También de color morado El pantalón Es de color morado Y bueno Este fashion pack No incluye zapatos Como todos los fashion packs De la actualidad Me parece que Pues le va muy bien A curvy Al cuerpo curvy No creo que le quede A la regular O le ha de quedar Muy grande Así que Yo me pregunto Que tal le quedará A un Ken Vamos a probárselo Bueno como pueden ver Ya se lo probé A este Ken Que es un Ken collector Pero le queda Al Ken regular La verdad es que No le queda mal El pantalón Le queda muy muy bien De hecho le queda Un poquito flojo Pero se ve muy bien Y la camiseta Tal vez un poquitito Corta Pero en realidad No se nota tanto Ahí está La verdad es que No está mal Ajusta bastante bien Y bueno Si lo compran Y no se lo quieren poner Alguna Barbie Y no tienen ropa Para Ken Pues se lo pueden poner Sin ningún problema A un Ken regular Bueno este fue Nuestro video de revisión De esta Barbie Fashionista Número 105 Que es una curvy La verdad es que Me parece muy muy bonita Me gusta mucho El molde de cara El cabello Es de todo espantado Los tenis Eso me parece muy bien La parte que no me gustó Nada es el vestido La verdad está horrible Ese vestido No sé No sé Está terrible La confección Está muy mala De verdad se ve Súper súper chafa Y no me gustó mucho Entonces No sé Comprar una muñeca Solamente por la cabeza No sé Creo que De verdad Deberían de darnos Un poquito de más calidad Y ellos deberían De tomar en cuenta Que cuando El vestido No se ve bien Pues tendrían que cambiarlo Porque en serio No me gustó nada No sé si ustedes la tienen Y si el vestido viene Al igual que el mío Pero no me gustó Por otra parte Tenemos este fashion pack Que la verdad es que Me gusta mucho Yo decidí dejárselo al Ken De verdad está muy bien hecho Me parece que Vale la pena Como siempre Me gustaría que trajera zapatos Pero bueno En fin Ya sabemos la historia De que ya no lo incluyen Y se lo pueden poner A su Ken O a su Barbie Curvy Que seguramente Se verá muy muy bien Pero quiero leerlos Así que por favor Vayan acá Y pónganme en los comentarios Que opinan acerca De esta muñeca En particular Si ya la tienen Si la quieren Si les gustó Si no les gustó También díganme Que opinan del fashion pack Que onda con todo Este rollo Que están sacando De las profesiones Pónganmelo aquí Que yo con mucho gusto Los leeré Y les contesto A todos y cada uno De ustedes También te invito A que si no eres parte Todavía de este canal Y te gustan este tipo de videos Te suscribas Si ya estás suscrita O suscrito Te agradezco muchísimo Y pues te invito A que actives la campanita Que anda por acá Para que recibas notificaciones También si no conoces Mi página en Facebook Aquí abajo Te dejaré El enlace Para que vayas a esa página Y pues estemos en contacto Un poco más directo Ahí les comparto Noticias de juguetes Y me puedes mandar Inbox también Y platicamos un ratito Con mucho mucho gusto También les voy a dejar Por acá La nueva red social Que tengo Que ya voy a comenzar A usar un poquito más Que es Instagram Por aquí va a aparecer O estará también En la caja de descripción Entonces Pues para que vayan ahí Y también podamos Platicar un poquito Por Instagram Si es que utilizan más Esa red social Por mi parte es todo Al final de este video Te dejaré fotos De la muñeca Y del Fashion Pack Para que Pues te decidas Si la compras O no lo compras Ya eso es cosa tuya Mientras tanto Quiero agradecerte a ti Que siempre me das Tu tiempo Que es lo más Más importante que tienes Y te agradezco muchísimo Gracias a los que A los y las Que le dan like A el video De verdad Muchas muchas gracias Y espero seguir contando contigo En el siguiente video Que será súper súper pronto Esto fue todo Adiós ¡Suscríbete al canal!